y aquí estamos en el bar estamos preparando diferentes bebidas para que ustedes tengan además de todas las otras cosas que hemos hecho para pensar que vamos a celebrar una buena fiesta vamos a tener una boda o matrimonio religioso que es lo que esta serie se está llevando a cabo tenemos dos bebidas más de las que ustedes ya tienen acuérdense que ustedes en mi página web tienen bastante información en olgamiranda.com y hay algunas de ellas hicimos primero y podemos ver un martini de caramelo preparamos en la copa le pusimos un poquito de caramelo y después agregamos en el mezclador vodka con unas gotitas de licor de coco lo mezclamos con hielo para enfriarlo pero no le dejamos el hielo y después lo vertemos en una copa bonita y lo servimos no son bebidas que deben de estar hasta arriba llenas acuérdense que son bebidas fuertes que no se sirven en la copa completa y después aparte hemos hecho una laguna azul lo preparamos con licor azul es un licor de corazón desde estas islas hecho con naranjas agrias el licor azul riquísimo y lo mezclamos con vodka y una gotita de jugo de limón lo pusimos a enfriar también lo mezclamos con hielo y lo hemos colocado en esta copa hoy vamos a preparar un ponche este lo vamos a hacer una bebida suave sin nada de licor y lo que vamos a hacer es agregar ustedes pueden cambiar por el néctar que quieran néctar de guayaba es uno de mis preferidos ustedes ya se han dado cuenta de eso voy a agregar hielo y lo vamos a servir lo podemos servir con los hielos así frío en el momento lo podemos mezclar guardar en el refrigerador o tenerlo en el freezer que lo hacemos con tiempo y al momento de servirle ponerle más hielo acuérdense que el hielo le quita el efecto a la bebida si se deja mucho tiempo porque se convierte en agua y eso es bien importante hoy le estoy agregando gaseosa de jengibre riquísima la gaseosa de jengibre es con un poquito picosa ligeramente está hecha con jengibre me encanta me recuerde de mi niñez y le agregamos unas gotitas de zumo de limón mi abuela mi abuela española le encantaba la gaseosa de jengibre y una de mis hermanas y yo pues la bebemos mucho nos gusta lo podemos servir así licuado mezclado y lo podemos servir en vasitos cortos como este o en copas altas si quisiéramos podemos servirle en una copa grande así si vamos a que cada quien se lo prepare o le vamos a dejar al mesero todo listo en el par lo que podemos hacer es ya tener la fruta rodajeada incluso la fruta pudiera estar en las copas al fondo de cada copa que cada quien vaya poniendo su fruta vamos a colocarle fruta a los dos pudieran ser moras hoy no encontré moras o pudieran ser esas frambuesas tan lindas que nos encontramos últimamente vamos a colocarle pudiéramos colocarle también a este que es una copita pequeña una florcita y de adorno vamos a colocarla aquí y hoy vamos a preparar otro muy sencillo que ya lo hemos hecho otras veces parecido me encanta trabajar con el vino blanco y vamos a mezclar un poco de vamos a hacerlo aquí para hacer poca cantidad y es sólo hacer la copa después que hago con tanto licor ustedes pueden congelar sus bebidas en bolsas plásticas y servirlas frozen luego otro día lo que les sobra y agregamos vino blanco y estoy usando a propósito para que ustedes vean este tipo de vino que viene en caja este a veces son muy buenas marcas muy buenos vinos a menos costo por el tipo de envase porque no va en un envase de cristal los envases de cristal siempre son caros encarecen el costo del licor entonces ustedes comprenlo en estos tipos de cajas y ustedes lo van a usar para hacer mezclas para hacer sangrías o lo pueden pasar a una jarra oa un decante bonito y vamos a agregarle bueno antes que nada vamos a agregar brandy el licor de brandy si ustedes no tienen licor de brandy pueden agregar también si ustedes quieren es más vino que brandy pueden ustedes ponerle whisky es otra alternativa pueden también hacerlo con jerez y agregamos el hielo y a este ponche nosotros le pudiéramos poner un jugo de fruta pudiéramos hacerlo solo así si queremos mezclando las dos cosas y si no pudiéramos agregarle jugo de limón jugo de manzana jugo de naranja espero que estén anotando todas las versiones y variedades y lo mezclamos ya lo enfriamos está bien helado y si lo podemos presentar también con un poco de fruta al fondo de la copa y lo vamos a servir en copas altas hoy el champán casi ustedes van a notar que ya no se sirve en copas pequeñas tampoco abiertas aunque se puede hacer y casi todas las casas de alquileres esas son las que tienen pero lo que está más ahora en boga es la copa alta como esta si ustedes tienen jazmines en su casa en el jardín le pueden agregar un jazmín encima y se vería bien lindo y es así como hoy hemos hecho una selección de bebidas pónganlas en práctica vamos a continuar con este tema para de verdad poder festejar a lo grande muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.